Quisiera volar, cual ave hasta alcanzar, el lugar donde mi pie encontrará reposo. Mirar desde lejos, la tierra, el hambre, el pecado, la guerra. Busca mi alma, un lugar para descansar, donde le dieran un plazo de tranquilidad. Y tomara nuevas fuerzas, donde mi Dios me dijera, yo te voy a consolar, hijo, no temas. Bendito Padre, tú eres el lugar de refugio de agotados caminantes. No sin rumbo, pero errantes, y de paso por el mundo. Bendito Padre, tú eres el lugar de refugio de agotados caminantes. No sin rumbo, pero errantes, y de paso por el mundo.